Neymar celebra el triunfo de la Al-Jilal en la Supercopa de Arabia Saudita. El astro brasileño Neymar, a pesar de no haber jugado ni cinco partidos con su club Al-Jilal debido a una lesión, levantó la Supercopa de Arabia Saudita en el día de ayer junto a todos sus compañeros. A pesar de haber estado ausente de los terrenos de juego durante toda la temporada debido a una fuerte lesión que lo llevó directamente al quirófano, Neymar sigue recuperándose con determinación. En el día de ayer, se encontraba en el estadio apoyando a su club Al-Jilal en la gran final de la Supercopa de Arabia Saudita, que enfrentaba a Al-Jilal contra el Itihad. El Al-Jilal se consagró campeón en un emocionante partido que culminó con la victoria de Neymar y sus compañeros. A pesar de su ausencia en el terreno de juego y de haber disputado un mínimo de cinco partidos, el astro brasileño celebró y disfrutó levantando este nuevo trofeo, que se suma a su exitoso palmarés. A pesar de no estar jugando, Neymar sigue perteneciendo oficialmente a las filas del Al-Jilal. Se espera que la próxima temporada el jugador vista nuevamente la camiseta azul y realice importantes aportes al equipo. Tanto en el terreno de juego como en las redes sociales, Neymar compartió la emoción de este triunfo histórico. A través de fotos y videos, el astro brasileño mostró su alegría y celebró junto a sus compañeros y seguidores la conquista de la Supercopa de Arabia Saudita. En ese mismo ámbito, el jugador Neymar Jr. ha mostrado a través de las redes sociales múltiples videos donde se muestra trabajando duro y realizando todos los ejercicios correspondientes para poder regresar lo antes posible al terreno de juego. Aunque se entiende que dicha lesión es compleja y, por lo tanto, le ha tomado mucho tiempo su recuperación. Cabe destacar que el brasileño Neymar Jr. tiene muchas intenciones de volver y extender su contrato con el Al-Jilal, a pesar de no haber podido jugar mucho con el equipo debido a su lesión. Según he informado en varias ocasiones, entiende que quiere lograr grandes cosas para el club y demostrar de lo que es capaz una vez que se produzca oficialmente su regreso tras recuperarse de dicha lesión. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver este contenido. Gracias por ver este contenido.